ahora vamos a catar mandarina igual en un bote de 10 mililitros a un 10% de aroma en una base 50 pg 50 vg y un mes de maceración según el fabricante nos indica que sabor a mandarina y nos recomienda un 10% de aroma yo lo tengo aquí vamos a pegarlo la rica es un sabor bastante cerca el sabor de la mandarina vuelvo a decir no es la mejor mandarina es una mandarina que tira más para la parte ácida o sea más cítrica que dulce no está mala pero no no es la de las mejores mandarinas que he probado creo que el orange mandarín de tpa es bastante mejor que éste si es algo más diferente porque la mandarín tira un poquito más para la parte dulzona pero ya te digo el sabor de la mandarina no es que esté lograda como en el orange mandarín que así que está así que está logrado no te hace el sabor o lo que quiere ser el sabor de la mandarina pero vuelvo a decir el orange mandarín me da mil vueltas a éste que está ganado sin mi amor y el sabor de la mandarina es más de 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 de!